¿Qué es el dinamizador social? ¿Quién es un poco más alto? ¿Ahora sí? Vale, gracias. Decía que no, no creo que la ley de mecenazgo sea un dinamizador social. Además, hablar de fiscalidad en este foro con un alto componente social y de arte contemporáneo es arruinar el foro. Yo creo que hablar de fiscalidad es arruinar al individuo, porque es un aspecto tan negativo en la persona que yo creo que nos toca, Inmaculada, y a mí hacer una labor tanto desagradable. Bueno, nos decía en la UIN Eva Moraga, y recojo su expresión, yo os pido, que la mayoría que sois coleccionistas o galeristas, que penséis en vuestra obra favorita, en la que convivís en la cocina, en el comedor, en el dormitorio, y que siempre que os estemos hablando de fiscalidad, vosotros, en el otro sector, en el lado izquierdo del cerebro, penséis en la belleza de la obra de arte, porque si no, vuestro equilibrio emocional va a quedar, yo creo que bastante deteriorado. Por tanto, por favor, siempre en vuestra obra, incluso en la del baño, que muchas veces es un sitio de reflexión, y los coleccionistas solemos tener una obra de arte. Si yo voy a ser objetivo y responsable en lo que voy a decir, pues tengo que recurrir a mi homologación. Ocho años interno con los jesuitas en la época de Franco. Quiere decir que esto da carácter, da responsabilidad, porque los jesuitas la responsabilidad te la inyectan en vena. Por tanto, no sé si ser objetivo, pero sí quiero ser responsable con lo que digo. Y en esta comedia, no desde el lado peyorativo, sino en este escenario de los intervinientes, en el tema de la ley de mecenazgo, pues yo destascaría claramente al coleccionista, al que represento, aunque no quiero subrogarme ninguna representación de los miembros de 9915. Pero sí le definirían el concepto de persona con un sincero amor al arte, guión, pasión. El coleccionista privado lo que tiene es verdaderamente pasión. Podríamos dedicarle 20 minutos al concepto de la pasión, pero no tenemos tiempo. Que controla su inversión, pero no desde el lado del crecimiento de su inversión, ni hace estados de origen y aplicación de fondos a final de año, ni hace inventarios permanentes, sino de la evolución de sus apuestas en los artistas. Como las apuestas que vienen haciendo en el tiempo, en mi caso 40 años, ver la evolución que ha ocurrido con esos artistas y producir hacia el ego personal, ver su crecimiento o, desgraciadamente, como en muchos casos, ver la desaparición del mercado. Y luego una promesa social, y en eso sí que es un compromiso de 9915. Los amigos de 9915 me lo voy a decir muchas veces. Las colecciones privadas en casa es una inutilidad. Como no quiero generalizar, mi colección es una inutilidad. Sirve para 10, 12, 14 personas del entorno de la familia. Ahora, además, las familias no son muy numerosas, por tanto, son muy pocas las personas que la pueden disfrutar. Y salvo que esa colección no salga de la casa del coleccionista, de la casa que habita la colección, porque la colección habita la casa, no el coleccionista, el coleccionista convive en la casa, la que habita la casa es la colección, está llena de obras de arte. Y hasta que uno no se define como coleccionista, y en vez de ser la colección la que habita la casa, la colección pasa a otro nivel, el escalón que llamamos de coleccionista, porque está en los almacenes, está en condiciones de conservación, está cuidando aspectos de durabilidad, está cuidando aspectos incluso de la propia, digamos, gestión de la colección. Hasta que eso no ocurre, es verdad que el coleccionista solo creo que debe tener una objeción, o digamos un objetivo, que es que la colección tenga un carácter social, y su único objetivo sería el museo. En esto soy categórico. ¿Sería el museo o sería la fundación si él tiene fuerza económica para que su colección se establezca dentro de una fundación y tenga un valor social? Definido ese perfil del coleccionista, me gustaría definir el perfil del arte, y aquí, el del mercado, perdón. Y para definir el perfil del mercado, voy a usar el informe de Clara Macandrios. ¿Qué hablamos del mercado español? El mercado de 2011 registró unas ventas de alrededor de 300 millones de euros en 75.000 operaciones, cada operación de una media de 4.000 euros. En los últimos 10 años, un crecimiento fue del 87%, fue el boom, el boom de todos, el boom que conocimos el mercado español. Entre el 2007 y el 2011, cayó un 33%. Burbuja, no solo inmobiliaria, también burbuja del arte. En el 2010, tuvo una pequeña recuperación, fue un pequeño pico, de difícil análisis del porqué, pero ocurrió con un incremento del 5. Con una cuota del mercado España del 2%, el sexto país de la Unión Europea, detrás del Reino Unido con 64, Francia 17, Alemania 5, Italia 3,5, Austria 2,1. España importó 88 millones de compra de arte, frente a 66 que exportamos. Las obras más caras de artistas españoles se venden siempre, casi siempre, fuera del país. Por tanto, no genera actividad dentro de nuestro propio mercado. El mercado español de arte se ha ido internacionalizando, los artistas españoles en el mercado internacional están entre el 2,5 y el 3,5 del conjunto total. En España, las galerías tienen una cuota del mercado del 70. El mercado está en las galerías. Y las subastas de un 25, varios de un 5, que son transacciones transversales que se producen, digamos, muchas veces en el ámbito particular. Los negocios de galerías están constituidos por pequeñas empresas de una media de tres personas. El chequeo fueron sobre 180 galerías. Los negocios de galerías están constituidos en esa cantidad. El mercado español emplea a 11.000 personas, es donde más se dinamiza, no en el PIB español, se dinamiza el mercado laboral. Hay 11.000 personas implicadas, formando algo más de 3.600 negocios, microempresas, micro de la microempresa, y devengan 128 millones en el concepto de impuestos. La mayoría de los coleccionistas se centran actualmente en sectores moderno y contemporáneo. Yo creo que más en el contemporáneo, os hablo algunos que hemos renovado el carril de identidad en unas cuantas ocasiones. En la última década hay un mayor interés por el coleccionismo y la existencia del mercado. Este es el segundo interviniente una vez definido al coleccionista. Pero está el tercero, que es Hacienda. Y entro un poco en la ley de mecenazgo. Es un socio adherido a cada persona y es un socio adherido de baja densidad y alta permeabilidad tanto a la persona como a la empresa. Uno se acuesta todas las noches con su socio, no invitado porque participa en el ámbito del IRPF pues del orden de un 25 a un 42% depende de cada caso. Pero en el caso de las empresas con un 35%. Además, participa en un 35% de los beneficios de todo el conjunto de la estructura de la cuenta de explotación de una empresa. Pero además, no firmó la escritura como socio de Constitución ni puso la parte de capital social correspondiente al 35%. Aparece invitado por sí, no sabemos por qué. Pero cualquier actuación que hagamos en nuestra empresa hay un señor que levanta el dedo que es Hacienda, este que nos va a solucionar los problemas de la ley de mecenazgo y se queda con el 35%. Yo no sé para qué hace falta una ley de mecenazgo y todavía otras opciones muy anteriores en los hechos impositivos. Además, nosotros normalmente en nuestra casa empleamos el criterio con nuestra pareja, con nuestros hijos y tiene ya una cierta credibilidad de que todo es de todos. Todo lo que compone el patrimonio familiar es de todos. Pero Hacienda es mucho más listo que nosotros y dice que Hacienda somos todos. Es decir, lo de todo de todos él coge todo de todos nosotros. Por tanto, es esa persona que permanentemente está incordiándonos la vida en todos estos temas y que hace que además seamos empleadores, ellos nos emplean. Ellos tenemos que dedicar las empresas en la mía en la que he dedicado mucho tiempo una persona mínimo éramos 70 personas solo para Hacienda. El empleador somos nosotros para ellos porque necesitamos redactar los impuestos, necesitamos llevar el control del IVA, necesitamos ingresar el IRPF, tenemos que quitar de nuestros empleados el IRPF para luego ingresárselo, es decir, tiene incluso la caradura de que en nuestra casa paguemos un empleado para trabajar en ellos. En este panorama incluso cuando la empresa pretende crear músculo financiero y de los beneficios de un ejercicio de dos, de tres, los quiere dotar a recursos propios, Hacienda no entra en ese tema. Hacienda primero retira su 35 y luego tú dotarás de músculo financiero a tu empresa. Quiere decir que es una persona poco solidaria, ni en lo personal ni en lo institucional. Claro, con este perfil de empresa, de amigo, de socio, de compañero, compañero perpetuo que tenga sensibilidad hacia las cosas, yo lo pongo bastante en duda. Incluso en los concursos de acreedores, cuando hay gente muy necesitada para cobrar de un concurso de acreedores, él se pone en primer lugar. Luego vendrán los proveedores habituales en número de 20, 30 o 40 personas. Yo creo que con esto vamos a hablar de la ley de mecenazgo, pero creo que he definido a los tres componentes. Yo tengo un amigo que dice que la vida, sobre todo, yo creo que se habla en el ámbito empresarial, el único enemigo a batir es Hacienda. Y es verdad, y siempre lo digo en el ámbito de la legalidad, no hablo en otros ámbitos, pero si uno tiene un enemigo, nada más salir de casa, cuando hace actuaciones empresariales, evidentemente se Hacienda. La ley de mecenazgo, la ley de mecenazgo, como sabéis, la ley 49 barra 2002, existe, pero además existe de una forma triste, no sabemos que ha generado de actividad ni de incorporación al PIB, ni de dinamización de las colecciones, aquí se estaba hablando por parte de Cristina, de Lola, lo privado, las diferentes colecciones, ¿alguno tiene la percepción de que por aspectos fiscales se hayan dinamizado colecciones? Yo creo que el mecenazgo lo que tiene claramente son personas con sensibilidad, muchas veces presidente del Consejo de Administración, muchas veces consejero delegado de las empresas, que por su sensibilidad o por su proximidad a cualquier aspecto, digamos, de la cultura, voy a generalizar, pues son propicios, pero sale desde el lado personal, nunca sale por afectos fiscales. La ley de mecenazgo, cuando todos esperamos que nos relacionan los problemas, yo creo que es una espera que no tiene sentido. Yo hasta ahora lo que conozco de la ley de mecenazgo y mi empresa ha hecho mecenazgos en el ámbito de la música, etcétera, ha sido por connotaciones personales de la clase dirigente, insisto que sigo hablando en el plano empresarial. Cuando desaparecen ciertas personas de ciertos consejos de administración, desaparecen muchas veces los mecenazgos y es que no está en el concepto de ámbito social corporativo de la empresa ese concepto. En el ámbito social corporativo la empresa está a vender otras ideas, pero no la ley de mecenazgo. ¿Qué podemos esperar de la que nos espera? Pues yo creo que muy poco. Un análisis dafo de lo que daría qué sería esta nueva ley de mecenazgo, que como sabéis, desde el mes de junio está un grupo de trabajo de ambos ministerios de cultura y de hacienda en una comisión interministerial trabajando en ello, en donde nuestro secretario de Estado, por cierto, entre paréntesis, cuando llega a la política, los políticos actuales, de entrada se cargan el ministerio de cultura. Es decir, ya al ministerio de cultura se le cargan y le meten en un paquete educación, cultura y deporte. ¿Qué se ahorraban? Porque decían que era un ahorro de costos para mejorar el déficit. Si se ahorra solo el sueldo de un ministro, porque la estructura del secretario de Estado, José María Lasalle, sigue siendo igual que si hubiese un ministro. No sé cuál era el mensaje. Yo creo que era sensibilidad, falta de sensibilidad. El nombre tampoco parece ser que tenía mucho interés. El análisis de Afo daría los puntos fuertes de la futura ley de mecenazgo. Yo he intentado hacer un análisis, reconozco que no los conozco. No sé cuáles van a ser esos puntos fuertes. Los puntos débiles salen en un momento con el sector cansado, arruinado, con el sector con muy poca voluntariedad de seguir en la pelea, subsistiendo por los valores personales del mundo del galerismo, bocaneando los museos y sus directores con unas faltas de recursos y, por tanto, con muy poco componente que a esos puntos débiles les dé alguna motivación. ¿Amenazas? Bueno, pues muchas. Tiene, evidentemente, muchas amenazas porque esta ley debe de cenargo que nos plantean en Borrador pretenden hacerlo extensivo a los hechos sociales y pretenden hacerlo extensivo al deporte. Es decir, que antes que tenía más componente cultural, ahora nos incorporan dos aspectos que, evidentemente, simplemente hago un análisis de ello, en donde, pues cualquier empresa en el ámbito humanitario, pensemos en una ONG, va a tener los mismos derechos que cualquier inversión en el ámbito cultural. O no digo nada de los deportes, ahora imaginaros al consejero delegado de una empresa que tiene que decidir porque tiene algo de sensibilidad que va a hacer una aportación desde el lado de la visibilidad de su empresa, desde el lado del B2B de su empresa, etcétera, porque a lo mejor él, salvo que sea un coleccionista de arte contemporáneo, dice, hombre, esto va a tener mucho más impacto en el marca y en el marcador de un campo de fútbol o en la Copa de Europa que realmente que vaya yo a apoyar un proyecto de un artista con un comisario y un determinado museo. Yo creo que esa pregunta se la van a hacer. O no tendrá desde la parte social corporativa de la empresa, no tendrá una imagen más social el que yo dedique este dinero a una determinada ONG y que además consiga a través de los medios de comunicación transmitirlo. no se va a entender mejor, no me va a reportar digamos más credibilidad social. Esas son las amenazas de la nueva ley que nos viene. Yo realmente oportunidades veo muy pocas. Tengo una amistad personal porque convivimos mucho en Santander con el secretario de Estado, con José María, y conocía porque me lo facilitó el borrador cuando él era portavoz del Cultura del Partido Popular en la oposición y el mamotreco de José María Lasallera un mamotreco esperanzador porque él intentaba equipararse a ciertos valores por todos conocidos de desgrabaciones en el ámbito fiscal como puede ser Francia del 60 o el 70%. Insisto que estamos como sabéis en el ámbito empresarial aquí en el 35. No percibo por lo que yo sé de que ese número o esa cuota se vaya a alcanzar pero aunque se alcance ¿para qué va a servir? Si lo que no tenemos es mercado si lo que no tenemos es ilusión si lo que estamos es un poco digamos pasando esta crisis emocional que vive el sector. Pero insisto, adelanto, no se van a producir esos números porque además la comisión interministerial personas del Ministerio de Cultura personas de Hacienda la preside el subsecretario de Hacienda. Este señor que le conozco este el anterior y los otros porque cuando muchas veces se dice en el ámbito político yo como empresario siempre he votado al gobierno que ha ganado siempre como empresario no me queda otra solución que trabajar igual que mi paisano botín con el gobierno que toque son mis amigos y casualmente cada vez que voto siempre siempre acierto siempre acierto con el partido que gana esa es mi postura política porque yo tengo que vender mi empresa entonces en esta situación estamos ante insisto una situación con muy poca salida quiero terminar yo creo que cuando esta visión un tanto negativa por mi parte describe una situación de la que insisto no creo que haya ninguna solución solo creo en algo que suelo repetir cuando me preguntan y es que solo la unión del sector que no la tenemos solo la unión de todas las asociaciones que no la tenemos solo un cuerpo común es capaz de modificar esa bota de hacienda que tiene encima de la cabeza encima del sector por el IVA etcétera etcétera y modificarle su forma de pensar pero a la francesa teníamos este verano a Lipuyo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo nos dijo todo el sindicalismo que tiene representación en el sector del arte contemporáneo en Francia más el coleccionismo más el galerismo etcétera etcétera cuando intuimos que nos iban a subir el IVA hicimos una acción conjunta única y conseguimos tumbar el proyecto nosotros las acciones casi siempre las tomamos cuando el decreto ley ya ha fijado un impuesto y eso ya no tiene solución eso ya no tiene solución creo que es fácilmente entendible que cuando el decreto ley marca 21 lo que nos queda es pataleo baile flamenco como lo queramos interpretar pero ya no tiene solución este sector para mejorar esto necesita unión uniformidad y digamos conceptos comunes dejarme leeros algo de una compañera del sector que lo tiene ya colgado en su blog y que yo no no quiero decir su nombre pues que creo no procede decía la asamblea nacional etcétera eso que os he comentado el IVA volverá al 5,5% en Francia recordar que el artista vendía al galerista con el 8 lo conocemos todos que ahora vende con el 21 y que cuando preguntan a los coleccionistas nos afecta hombre como tramo final nos afecta que pagamos el 18 y pagamos el 21 pero ahora por efecto pistón hay de 8 puntos a 21 que el galerista ha pagado el artista y quien lo paga es el consumidor final todo esto es la pelota que se mueve por tanto es evidente que este incremento fiscal claro que le afecta al coleccionismo la compraventa de obras de arte en distintos países de la Unión Europea no se entiende como importación y está sujeta solo al tipo del IVA vigente del país en el que se declara la operación que en España se subió también este año el 21% un porcentaje muy elevado que es sin embargo similar al de la mayoría de los países de la Unión Europea con alguna excepción Alemania aplica el 7 y ha sido reconvenida repetidamente sin resultado el impuesto de importación grava únicamente la introducción en el territorio de la UE somos territorio las obras de arte de origen extracomunitario por ejemplo de cualquier país americano asiático de Suiza mientras el IVA sobre la compraventa está harmonizado entre los países de la UE el IVA sobre la importación es libre el artículo 103 de la Unión Europea etcétera dice que Gran Bretaña y Dinamarca graban con un 5 Bélgica y Holanda graban con un 6 Francia y Alemania graban con un 7 Italia y Austria graban con un 8 España grabamos con un 21 quiere decir que cualquier comprador es preferible que se compre desde Inglaterra cualquier obra de Estados Unidos porque solo el impuesto de importación en vez del 21 es el 5 y luego ya en el territorio intracomunitario ya hay libertad esto es un poco mi exposición no quiero extenderme más pero como veréis me defino claramente ley de mecenazgo yo creo que no va a ser de ningún dinamizador social no te arrumpones no te quedes ahí bueno lo que ha con las palabras que ha introducido o que ha que ha empezado Jaime nuestro debate que no es debate porque ya vinimos tres horas ayer debatiendo sobre esto creo que resumía bastante bien la opinión que creo que desde ayer teníamos los dos bastante claros que nuestra nuestra intervención iba a ser bastante bastante negativa o no negativa sino que que no iba a ser una una exposición de ánimo al comprador porque creo que todos los que vengan o todos los coleccionistas tanto del ámbito público como privado si quieren comprar y quieren coleccionar lo van a seguir haciendo por una cuestión que es el amor y la pasión al arte pero no podíamos ser digamos benevolentes con algo que ya se ya se ha iniciado y que ha dejado también claro Lola en el ser recorrido de nuestra evolución artística como instituciones y como sector cultural en los últimos 30-40 años de 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 gestión y de coleccionismo de coleccionismo en España por supuesto yo no voy a diseccionar tan técnicamente como Jaime que que se ve claramente que es ingeniero y que tiene una cabeza bien estructurada simplemente yo creo que aquí mi postura mi postura o lo que yo pueda contar acerca de esa función social y del mecenazgo que se está llevando a cabo en España en estos momentos tiene más que ver con la realidad del día a día que se vive no solo desde el punto de vista de los coleccionistas con la lucha diaria por seguir seguir disfrutando de esa pasión pero pegándose de tortas con el Ministerio de Hacienda sino todas esas batallas que tenemos que luchar y que tenemos que suplir los gestores que en nuestro caso o en el caso que yo represento ni siquiera somos coleccionistas esperamos serlos en un futuro inmediato pero por el momento no lo somos somos herederos de una colección pero con todas esas vicisitudes que al final no son otra cosa que el resultado de una situación perversa que se empezó hace 40 años en este país para cambiar un poco el tono introduce por favor a usted mismo para cambiar un poco el tono yo gestiono un museo que empezó justo que se inauguró dentro de dos o tres semanas ahora tres años en el peor momento del siglo en el peor momento del siglo para todo pero es un museo que bueno que ya estaba puesto que estaba en la mente de la gente de la gente que quería sacarlo adelante y por supuesto salió adelante como decía antes somos herederos no somos coleccionistas somos herederos de una colección que empezó hace más de un siglo y que solamente ha sido consciente de ser colección hace relativamente bueno casi 15 años probablemente entre 13 años o cosas así empezó a tener conciencia de ser colección pero de ser una colección que es el único patrimonio en España que existe sobre historia de la ilustración y eso que quiere decir que este patrimonio y las personas que se dieron cuenta que tenían ese patrimonio en la mano en un principio lo valoraron cuantitativamente y digo cuantitativamente porque forma parte de la cuenta de resultados de un grupo de comunicación es así de claro y de sencillo aparte de eso de ser un elemento más un epígrafe más dentro de la cuenta de resultados es el único patrimonio conocido y digo conocido y cualquiera que tenga conocimiento que nos lo diga por favor porque necesitamos tener un hermano primo hermano aunque sea en la China es el único patrimonio conocido sobre un tema muy específico que es la ilustración en este caso la ilustración española que tiene un repertorio de cerca de 200.000 dibujos de más de 1500 autores y es un caso extraño extraño y paradójico de alguien que sin ser coleccionista inició un proceso de archivo que llegó a completar esta colección digo todo esto para que para que bueno que aparte de todo lo que nos pueda costar y todas las adversidades que pueda haber para gestionar esta colección u otra cualquiera pública o privada al final existe un patrimonio que es lo que tenemos que defender al final de todo su despiece legal bueno legal de opinión sobre situación legal y financiera que ha hecho Jaime ha llegado a a una conclusión que también llegábamos ayer en el autobús el problema de aunque tengas una colección aunque sea una colección histórica aunque no lo sea aunque sea privada aunque sea individual aunque sea simplemente por el gusto de coleccionar jarrones da igual eso supone el incremento del patrimonio general de un estado el patrimonio general de un estado que no es otra cosa que el patrimonio cultural y el patrimonio cultural que no es otra cosa que el patrimonio educacional y lo que nos estamos encontrando ahora es que si bien pues como el ejemplo perfecto ha sido la evolución que han tenido las colecciones españolas en estos 30 años de la euforia hemos pasado a no saber qué hacer con ella es más a lo que yo llamo el efecto Fairi que cuando hablas de una cosa todo el mundo desaparece como la gota de Fairi que cae en la sartén es así pues ahora resulta que cuando se habla de desde el punto de vista de un coleccionista individual desde el punto de vista de un coleccionista institucional de sacar adelante un patrimonio todo el mundo desaparece todo el mundo desaparece hemos pasado de estar de moda y ser el sabor del helado del verano a que nadie quiera tener nada que ver con nosotros y eso tiene mucho que ver lo que ha dicho Jaime de esa melé que se está creando de comparación de lo artístico espectáculo empresas industrias culturales que también habría que ponerlo ponerlo en duda y meternos a todos en el mismo saco del entretenimiento de acuerdo no todos probablemente ni siquiera todos los que estemos aquí entendemos muchas cosas ni siquiera Fernando Castro de lo que ha dicho de lo que estamos viendo en el mundo del arte pero por lo menos por lo menos tenemos o debemos hacernos o querer hacernos partícipes y querer hacer entender lo que está lo que está pasando de alguna de esas maneras lo que sucede realmente y lo que más nos puede afectar al mundo de la cultura y al mundo de la gestión y de la creación de patrimonio es que se está creando una especie de sintonía generalizada social porque es la la sociedad está recibiendo una información y unos mensajes constantes que lo que le está diciendo es que el mundo de la cultura ha sido una auténtica verbena ha sido una auténtica verbena sin norte sin norte sin concierto el mundo del comisariado se derrumba el mundo de las colecciones se derrumba el mundo de la arquitectura con sus grandes contenedores de arte y de cultura pues ha sido una farsa un dispendio y eso lo que está creando es una situación en la que todo el mundo incluso los sectores que podían aproximarse al mecenazgo se estén retirando y cuento todo esto desde el punto de vista de la realidad es decir con los pies en la tierra no es pura teoría cuando estamos hablando de mecenazgo estamos hablando de patrocinios nosotros en nuestra institución vivimos las dos partes por una parte tenemos un patrimonio que ponemos a disposición social y lo abrimos al público porque queremos que eso forme parte del patrimonio cultural de este país y el de otro pero por otra parte necesitamos recursos para seguir trabajando y creciendo y lo que nos estamos encontrando es que hacia el mundo de la cultura hay una desconfianza tan brutal tan brutal que difícilmente con una ley que yo por supuesto no me creo hasta que la vea ni siquiera en los borradores Jaime se lo ha visto he tenido primicia pero pero ni siquiera es que ni siquiera me creo que se esté trabajando en serio en esa ley y de todas maneras el peor error que puede haber es que las cosas funcionen por decreto por decreto ley si nos hemos cargado un tejido difícilmente por decreto vamos a sacarlo adelante difícilmente por decreto dentro de diez años porque esto tiene una vida a medio o largo plazo de recuperación difícilmente vamos a tener una sociedad alentada animada disfrutando y divirtiéndose como en el fútbol pero divirtiéndose con la cultura con la cultura y la educación que esa cultura le ha dado con este panorama realmente el mecenazgo es casi es casi pues una acción de kamikazes pero la única vía que tenemos la única vía que tenemos es seguir trabajando de forma individual desde la gestión que podía ser una parte mucho más objetiva del mundo cultural no tan pasional como la de la compra seguir trabajando que es prácticamente lo que está haciendo todo el mundo sentar la cabeza o sentar la cabeza yo creo que que al final todos los que están están poniendo un granito de arena espero que demostremos todos tener un poco de sentido y sobre todo hacerle ver en este caso las administraciones las administraciones públicas hacerles ver que esto no es un componente de diversión como se ha entendido como se ha entendido durante muchos años como un componente de propaganda y hablo también con juicio de conocimiento porque he trabajado en una de esas colecciones que desapareció durante muchos años en una de esas colecciones que salió del boom y que murió en la nada directamente entonces ese histórico que tenemos ese futuro inmediato si es que llega a salir una ley ese marco inmediato que nos quieren plantar delante el futuro no es muy propicio porque nos estamos cargando en los últimos tres, cuatro años nos hemos cargado una sensibilidad social que había costado mucho, mucho tiempo en crear una sensibilidad educacional si nosotros ahora en diez años barremos nosotros y los que nos acompañan en el viaje barremos todo ese panorama difícilmente difícilmente vamos a poder hacer ni mecenazgo ni coleccionismo ni seguir adelante es va a ser un poco un poco irnos a descubrir las Américas sin saber que hay más allá de la línea del horizonte independientemente de ese panorama negativo que nos ha tocado o que hemos querido no nos ha tocado hemos querido hemos querido sacar nosotros o lo hemos querido plantear así función social del mecenazgo fundamental función social del coleccionismo fundamental pero porque no es ni coleccionismo una cosa un ente extraño ahí que tiene su vida propia ni el mecenazgo de otro ser que aparece con vida propia son parte de todo un engranaje todo un engranaje que además como bien ha marcado Jaime con datos es un engranaje que ha sido importante un engranaje profesional que estaba a punto a punto porque yo tampoco pienso que hubiéramos llegado a conseguir la profesionalización perfecta ni óptima en este en este país y en estos últimos años pero que habíamos conseguido un nivel bueno aceptable de de trabajo de estructuras y que se han venido al garete sinceramente esto es como cuando te hacen la pregunta ¿cuántos parados conoce usted? seguro que tiene algún parado pues ¿cuántas personas o cuántas empresas o cuántos profesionales o cuántas industrias o cuántas colecciones no conoce en su ámbito en su ámbito personal que se haya ido al garete esto ha sido así nos hemos cargado en tres años lo que probablemente habíamos hecho en 25 habíamos conseguido en 25 o en 30 y la fragilidad de nuestro sistema viene porque no teníamos tradición lo ha marcado Lola claramente no teníamos una tradición cultural de coleccionismo ni de mecenazgo y es más tampoco sabemos cómo utilizarlo pero lo que es fundamental es que pongamos las bases no empecemos a embuclarnos si tenemos que mostrar más arte fuera dentro si tenemos que cerrar los espacios que están abiertos no lo que hay que hacer es buscarle soluciones a esos espacios que están cerrados y que no tienen contenido vamos a buscarle soluciones porque patrimonio hay y mucho y no solo contemporáneo lo hay de muchas cronologías vamos a buscar un sistema para que las industrias culturales que desde las administraciones tanto nombre se le da sean verdaderas industrias pero vamos a ponerle vamos a ponerle un poco de orden de orden que probablemente la ley de mecenazgo no sea la que no lo dé y desde luego tampoco todo se va a ser el cambio del IVA realmente hay que revisar muchos parámetros económicos en el mundo de la cultura en España los costes lo que se paga por ella cómo se aprecia tenemos ahora mismo si digo un erial pues puede ser dramático pero tenemos un campo despejado para poder trabajar para poder trabajar sobre ello pero que nadie nadie nos está acompañando eso desde luego en esta sala está creo que un poquito llena a lo mejor faltan sitios por llenarse y tal pero no somos no somos representativos del mundo de la cultura española debería haber muchísima más gente nosotros somos una minoría dentro de de todo el entramado de la de la cultura española pero es que tendríamos que ser muchos más fuera de de ese entramado entonces el trabajo que queda por hacer que queda yo creo que bueno que a través de asociaciones iniciativas privadas iniciativas individuales será la única manera de que se pueda desarrollar pero ojo hay una cosa no se le puede decir a las administraciones públicas que todo va a ser privado ni que todo va a ser iniciativa individual y por amor al arte las administraciones tienen que estar ahí y tienen que estar comprometidas como yo que vengo del mundo de la administración y estoy en el privado no lo sé no lo sé tampoco yo soy un gurú de de las estrategias pero pero tenemos un panorama del día a día un poco desalentador pero no vamos a poner el RIP si quería añadir alguna cuestión cuando hacíamos eso del análisis DAFO si la ley parece que ofrece algún nuevo nicho como el micromecenazgo el crowdfunding es decir se está empleando más terminología para vestir al santo que realmente realidad el micromecenazgo siempre ha existido quiere decir que cuando a título personal la pequeña empresa la microempresa ha ejercido alguna acción tampoco ha estado contemplando tanto los hechos impositivos ha sido más una cuestión emocional y entonces el que ahora venga la ley a contemplar el micromecenazgo de que determinadas aportaciones aunque sea de determinada cantidad también van a tener deducción yo creo que son cosas de toro menor subrayo y estoy de acuerdo con con Inmaculada que lo que hace falta es motivar el sector pero no por aspectos fiscales que tiene que ver el aspecto fiscal aquí el que apoya apoya porque cree porque se apasiona porque quiere ayudar a un amigo porque quiere ayudar a un sector sin más si hay alguna pregunta a nivel de lo que estaba diciendo Inmaculada lo último esto de las administraciones han de ser comprometidas yo también pediría que los campos que representan a la cultura de nuestras administraciones tuvieran esa sensibilidad que se tiene que tener para no para defender porque al fin y al cabo nosotros los particulares los que tenemos ideas o estamos y luchamos por hacer cosas dependemos de muchas decisiones políticas en este comité que yo no sé cómo se ha creado no sabemos quién están si esas personas tienen sensibilidad para defender nuestros intereses o sea que eso pediría es decir esa sensibilidad que tienen los patronos los mecenas particulares que deberíamos de pedir lo que existiera en las administraciones porque muchas veces tenemos cargos que ya me gustaría saber por qué tienen que desempeñar esos cargos públicos que están dando la cara por nuestros intereses y sobre todo los intereses del patrimonio que es un patrimonio de todos es que el problema el problema es que las decisiones de los gestores que tienen que estar ahí es decir los cargos públicos tienen que existir tal y como está estructurado nuestro estado tienen que existir el problema es esa falta de comités especializados es decir que se les deje a un comité especializado civil no político vamos civil político lo es que no pertenezca a ningún signo político a ninguna administración que tome las decisiones hemos estado comentando han estado comentando antes que cuando se genera un tejido una estructura que es totalmente técnica competitiva que sabe de qué está hablando las cosas funcionan mejor habrá errores y gustos y criticaremos probablemente pero el problema es que las administraciones toman decisiones a niveles muy bajos muy bajos que debían ser técnicos totalmente totalmente si es verdad que por lo menos en esta comisión interministerial que insisto no recuerdo el número no sé si eran 5 y 5 a paridad semejante entre Ministerio de Cultura y Ministerio de Hacienda si es verdad que no está el sector yo es que no acabo de entender yo estoy un poco alejado siempre de lo de lo público he querido más en lo privado por concepción personal pero que se esté creando una comisión que se esté trabajando pues me imagino que alguno llamará al sector yo no sé aquí está Amparo y es secretaria general del IAC yo no sé si recibís el IAC que representáis al sector y que representáis al sector desde el lado de lo profesional porque estáis los comisarios a nivel profesional los directores de museo a nivel no están los artistas no sé si recibís llamada de la comisión interministerial no en absoluto y de hecho el IAC a través de su presidente de Miguel Cereceda se ha tenido entrevistas con José María Lasalle y en el propio curso que organizamos conjuntamente con vuestra asociación en Santander se intentó ese acercamiento con el secretario de Estado con Lasalle pero finalmente desde el Ministerio de Cultura siempre te remiten a que no pueden hacer nada porque es el Ministerio de Hacienda es que después hay otro componente que no tiene que ver con la decisión que tome aunque hubiera un comité es decir puede haber un comité pero si a un comité profesional se le dan excesivas directrices es igual que a la hora de comprar a la hora de comprar cuando se han hecho colecciones públicas de las administraciones sean locales regionales o nacionales en muchas ocasiones se han marcado directrices tan estrictas que las colecciones no tienen sentido pues esto es lo mismo al final si se crea un comité profesional pero no se le deja libertad crítica para construir algo difícilmente va a poder sacar adelante algo que no se parezca a lo que quiere a lo que se quiere marcar desde desde la administración desde la cabeza de la administración lo que pasa es que yo creo que se hablan de dos tipos de comisiones diferentes una puede ser esos comités de expertos como pueda ser el British Council of Arts o todo este tipo de consejos de las artes que sí que de verdad que tienen que ser independientes y que la política debería intervenir lo mínimo posible simplemente a nivel de infraestructura de financiación de apoyo pero dejar a los expertos que son los que realmente conocen el sector que desarrollen sus programas pero luego efectivamente existen estas comisiones interministeriales para la redacción de las legislaciones y de las modificaciones entonces ahora está la ley de mecenazgo pero también está en marcha el anteproyecto de ley propiedad intelectual y hace un viernes nos invitaron a una reunión que hacía una asociación de abogados que su presidente intervenía por la mañana en relación al anteproyecto de ley propiedad intelectual y es increíble el desconocimiento de lo que es el arte contemporáneo por parte incluso de los propios abogados que están interviniendo en esa ley el problema práctico consiste en que hay determinadas obras de la creación contemporánea por no decir creo en el 99% de las obras de creación contemporánea que a los ojos de abogados y de magistrados no son obra de arte y por lo tanto no gozan de la protección de la ley de propiedad intelectual y yo me encontraba con una abogada y además joven que eso es lo que me llamaba la atención porque un abogado quizá a lo mejor de mayor edad que no es tan sensible hacia este fenómeno bueno tiene sus dificultades pero una abogada joven me decía que no entendía por qué un coleccionista simplemente de zapatillas que puede haber un coleccionista de zapatillas como tal objeto no tenía el derecho a la protección de la propiedad intelectual como lo puede tener un coleccionista de arte contemporáneo y que la obra sea un montón de zapatillas y estamos hablando de gente que está trabajando en esas comisiones y que está aportando sus conocimientos a la redacción de esas leyes luego te encuentras como con el anteproyecto de la ley de medidas fiscales de Andalucía que no era tal ley de mecenazgo que de repente las artes plásticas no se recogen en el concepto más contemporáneo y entonces tenían que ser los incentivos fiscales se aplicaban para aquellas obras que el autor hubiera elaborado directamente con sus manos y además que no cabían reproducciones con lo cual se quedaba fuera no solamente la fotografía sino el videoarte con lo cual creo que es muy importante lo que decía Jaime que nos unamos y que formemos una plataforma y un grupo fuerte para demostrar pero una sola voz además y con datos porque tú al ministerio si no vas con datos no deja de ser insisto un lloro zapateo que no sirve para nada encantado el secretario de Estado que vengas solamente a llorar te va a dar una palmada te va a decir que así estamos todos mañana de todas maneras esta tarde de todas maneras hay una intervención más centrada en la ley y más que nada es que vamos con mucho retraso y no simplemente decirte que a LIAC no pero a la Asociación Española de Fundaciones si les han llamado para pedirles un poco de ayuda y de ahí sé lo que has dicho tú también porque soy del Comité de Coordinación de Castilla y León que antes una ley que más o menos lideraba cultura se está escapando a deporte no a Hacienda a deporte y a social con lo cual al final vamos a acabar igual es decir todo el apoyo se va a ir a lo social y a deporte y cultura nos vamos a quedar fuera os voy a decir algo que es público porque a Miguel Cereceda y sé que tenemos que acabarlo a Miguel Cereceda y a mí nos llama José María Lasalle al curso que hacíamos sobre coleccionismo y mecenazgo fijaros decía coleccionismo y mecenazgo en donde intervino Mercedes Basso en donde él cerraba el curso y nos comunica un mes antes que su charla será cultura y sociedad José María joder si te traemos básicamente para que nos abres de la ley de mecenazgo la que tú has estado propiciando durante tres años en la exposición os voy a pedir más Miguel y Jaime por favor comunicar que si es posible no me hagan preguntas sobre la ley de mecenazgo lo digo público porque Miguel tuvo que apretar el botón y decir pues les pondremos espanadrapos en la boca a los 60 alumnos pero como no te van a hacer estas preguntas fijaros con que voluntad del supuestamente gran dinamizador de la ley que es lo que dice cuando transmite hay que seguir consumiendo aunque tú no querías decir la palabra consumo ayer yo creo que es importante hay que seguir consumiendo arte y consumiendo cultura sobre todo muchas gracias gracias aplausos gracias